Yo voy caminando a la montaña donde nací. Yo voy caminando a la montaña donde nací. No puedo vivir. No puedo vivir. A la noche del camino en el cielo yo miraba una estrella. No puedo vivir. A la montaña donde nací. No puedo vivir. No puedo vivir. Yo voy caminando a la montaña donde nací. Yo voy caminando a la montaña donde nací. No puedo vivir. No puedo vivir. No puedo vivir. De lado a lado del camino. Va a ser tiempo. Del camino. No puedo vivir. Música 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 Música